Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Conan's Side, bienvenidos a la aventura Vamos a continuar, os cuento Regreso de vacaciones, tengo ganitas de seguir la historia, os tengo todo abandonado Os pido perdón, pero necesitaba descansar, igual que otro mundo Y pegamos unos bañitos en la playa, en fin, etc Veis, tengo otra sala de mapa Nos encontramos en esta zona, porque aquí estoy consiguiendo bastante sangre de demonio Por lo cual, al descubrir esto, lo vi en internet, por supuesto, porque estaba consiguiendo la típica cuerva esta para conseguir sangre de demonio, pero iba muy lento Total, que estuve mirando a ver de qué forma podía encontrar sangre de demonio en cantidad Y la que más me ha gustado ha sido esta, porque hay otras por aquí que salen llenas, pero nada, también muy lento Lo he intentado todo, pero la que más me da es esta Vale, esto es un boss, vale, que al matarlo nos da una especie de corona Que es una pieza fundamental para poder salir de... para poder quitarnos la pusillita esta y salir del mapa Vale, mi idea es conseguir sangre de demonio, que estoy haciendo bastante sangre alquímica O sea, sangre alquímica... la base alquímica, estoy... creo que las piedras ya las tengo hechas No sé lo que nos quedará por aquí por terminar para hacer otra sala en mapa, vale, para colocarla por esta zona Vale, una vez que tengamos la sala en mapa, quiero ir ya por el boss este, vale, a por la bruja Y ya continuar hacia el norte Porque lo tenemos abandonadito, vale, y mejorando el equipo, mejorando las espadas, mejorando todo Vale, así que nada, vamos a ir a poner nota a este A ver, por aquí Estos demonios son la polla, ¿sabes? O sea, que estos demonios hay que tener cuidado que como te pillen dos o tres te revientan La primera vez que vine, vine muy chulito Y me dieron matar y le Por cierto, en esta cueva que os voy a enseñar, vale, es obligatorio Vale, esto lo dan los esqueletos estos No todos, pero algunos lo dan, no sé qué, es polvo de fuego mágico Tenemos que venir con sangre Con sangre de demonios sí o sí, si no, no se abre la puerta Ahora os lo enseño Esto debería cogerlo, pero no voy a cogerlo Voy a lo que voy ¿Qué nos falta aquí? Esto Qué raro que no haya ningún esqueleto por aquí ¿No se refanean? Tenía la garganta seca Bueno Tenemos la cocina nueva, no sé si os la he enseñado Ahora os lo enseñaré ¿Vale? Estamos haciendo fruto de esto, pero no sé si con de esto, tío Porque esto va a quedar mucho para que te quite el ase Iremos investigando a ver qué clase de zumitos y de comida nos da más Vale ¿Veis, no? Con sangre de demonios se abre Sin sangre no Nos hemos hecho el barretón Que parece que funciona mejor que el pico del otro Y ya lo tenemos Es largo Es largo Matarlo, pero se puede matar bien Si no te pilla, claro Hostia Nos estamos quitando la pena Es lento, ya lo digo, eh Es lento, ya lo digo, eh Que hay que tener mucha paciencia para matar al cabrón Joder Nosotros nos hemos venido sin arreglar el escudo Vamos a ver Voy a empezar a traer también al canal El juego este nuevo que ha salido ahora de supervivencia ¿Vale? Skum Lo he estado probando Y la verdad es que tiene buena pinta Está jugando con jefes Y lo pienso traer al canal ¿Vale? A ver, diré a ustedes si os gusta o no A ver, ese tipo de juego me encanta Vamos a intentar una cosa, a ver Vale, vale Es un coñazo no tal Pero es que tarda mucho morir Pero es que da mucha sangre Mucha No, madre Ahora se llama Fial Vale 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 Cogemos esto Cogemos esto Y a picar Esto voy a poner también, joder ¿Veis la cantidad de sangre de muero que nos da? 59 Aquí hay una tabla Pero no tengo suficiente nivel O sea, nivel no, debo de aprender herramientas de acero Vale Pero ya no tengo herramientas de acero, ¿en serio? Herramientas Herramientas de acero O sea, de acero endurecido, ¿no? A ver Se le da acero endurecido, ¿no? Elemento de acero endurecido, vale Bueno, ahora me quedan dos niveles Como vamos a tener que venir aquí otra vez, seguramente Este monstruo respare cada cinco minutos O sea que cada cinco minutos Podemos tener Bastantes en el demonio De hecho es lo que estoy haciendo Estoy yendo y viniendo Y matando Pero yo creo que ahora para otras Para otras tenemos Ahora os lo cuento Voy a ver Voy a darle un buchito a este Era necesario hacer aquí una sala en mapa Porque es que me estaba dando capateo Que Que era horroroso Vaya, ahora se han rezaneado Mucho son Mucho, mucho son Vámonos Vámonos Vale, se van Menos el tonto de pueblo, claro Pues a ti te vamos a dar a matar Dile Esto es tan tela, ¿eh? Polvo mágico Vale, pues vamos Vamos a casita A ver si me entero yo de cual era El que está más cerca de casa Era este, ¿no? Creo que sí Después también tenemos que venir A ver si no lo estamos Habrá algo interesante aquí hoy Tú eres Cortidor Muy bien, chavala Me ha dado bien Tengo Sin Lo No, no, no. Muy bien, Raúl. Estas alturas que te revienten estos. Estás quedando muy bien. Venga, vámonos. Vámonos, que vamos a matar a la bruja. Vámonos, que vamos a matar a la bruja. Tontos. Si necesitan, lo voy a pillar porque es que el otro día ya me di un lote también bueno. Cada vez que paso por aquí, pillo. Uy, ¿eso? Tengo unas ganas de matarla ya de un tiro, macho, de un toque. Uy. Aquí está el escorpión este de los cojones Que no le quitamos nada todavía, creo Se coge bastante material más que en el 4 este Con el Con el barretón este de los cojones Y teníamos la cocina y teníamos el barretón Y eso todo olvidado, tío Ni lo teníamos construido Ni nada más que me dio por mirar otro día He dejado haciendo también Pinchos para hacer la defensa de la base Y alguna tarea de esta la terminaré A ver si puedo Hemos tenido que haber hecho la base al lado de un obelisco Y nos retiraríamos esto Gracias, señor Ayer estuve haciendo Estuve yendo a por oro Y a por plata A los cofres, ¿vale? A los del barco ese que os demostré el otro día Que os enseñé Estuve entrando y saliendo Cogiendo oro Estuve farmeando ladrillo Hierro Acero Haciendo la sala de mapa Esta nueva Preparando la otra Pero no pude grabar Porque tenía gente en casa y no podía hablar Pero tampoco habéis perdido nada Sabéis lo que es hacer eso ¿Y el tostone qué es? Ahora vamos a darle a matar y ir a la abeja esa A ver qué nos da Que por cierto, tenemos que matarla Y nos dará una especie de De llave, creo Y máscara Y tenemos que ir a por lado donde encontramos a Conan Para hablar con otra No sé Qué tal Necesitamos más arqueros Y terminar la base Quiero verla terminar Ya Vale Vale Vale, si piedra tenemos De sangre Nos queda todavía un huevo Bueno, no te creas que nos queda tanto No te creas que nos queda tanto 80, 90, 100, 120, 122 Vale Y base de química tenemos 47 Y la sala 75 75 75 Vamos a ir a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a coger Oro, plata Esto va aquí Ya tenemos para Para bastante Y el oro y la plata Lo tenía aquí Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto Y esto de momento ¿Esto qué es? Ceniza Esto va a salir de aquí Aquí que tengo Azufre Azufre Tengo un huevo Eh Dos Traje de carbono El otro día Hay un montón Estas piedras Ah, vale Para hacer la Esta Eh ¿Qué voy a hacer? Ahora Esto 87 Eso sí Eso ya es otra cosa Y aquí vamos a hacer esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Voy a meter Esto aquí Vamos haciendo 8 Vamos haciendo 8 No sé por qué traje esto Y lo he dejado aquí En vez de ponerlo Aquí Coño 45 minutos Y aquí el cargo Nomás ¿O qué? ¿Ves? Perfecto ¿Cómo que no lo va aquí el carbón, tío? Sí Vamos a dejar aquí Por si acaso Vamos a ir cogiendo esto 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 Refuerzos de hierro Refuerzos de hierro Tengo Madre mía Refuerzos de hierro Vale Tenemos los refuerzos Tenemos la base química en marcha Los cristales Y las piedras Cristales ¿Dónde guarda los cristales, Raúl? No cabe ¿Dónde guarda los cristales? ¿Dónde guarda los cristales? ¿Dónde guarda los cristales? ¿Dónde guarda los cristales, Raúl? ¿Dónde guarda los cristales? Vamos a ver Tres Debería de ir Bueno Vamos a hacer lo que estamos haciendo Que no se nos va la... Oye, primero a usar la mapa y después nos vamos por la bruja A ver Raúl, concéntrate La piel La piel La piel La piel Me parezco tonto Hostia, pues si tengo aquí hecho un montón, tío De verdad Es uno más hoy, tío Bueno, esto lo vamos a dejar haciéndose No me acordaba ya de eso, tío A ver A ver Vale No me acordaba ya de eso, tío No me acordaba ya de eso, tío De verdad Estuve entrando y saliendo a los cofres Y cogí un montón Sangre De forma que tenemos los 200... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Voy a poner una también en el norte Tengo que hacer otra vez lo del oro, pues lo haré Total Total Entrar y salir, entrar y salir Tampoco... Es que si no, no hay forma, tío De conseguir tanto oro Es de que sales, entras, buceas O sea, te pegas, te pegas todo el día Pero bueno Mereció la pena, la verdad Vale Vale, lo que tenemos ahí, las monedas Estas Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras, tío? ¿Tú también te has parado? No Vale, pues nos falta la base química Que hemos dicho que tenemos aquí 49 Son 70, joder Vaya memoria que tengo, tío 75 75 75 71 Faltan 4 Dejaremos haciendo esto para que se vaya crafteando la mierda esta para poder hacer otra Y cuando ya tengamos para hacer otra, pues viajaremos por el norte Y cortaremos el obelisco y listo Voy a soltar la pieza esta Teníamos de eso de sobra De sobra Eso de todas las veces que he venido, eh De... A por la sangre No, mentira Una vez primero fui con... Fui sin ropa y todo A por la mierda esta A por la siderita A ver, ¿qué nos falta, Raúl? Esto Vale, 75 Sala del mapa Creamos sala del mapa Voy a soltar Esto no sé qué coño es Polvo mágico Tenía más por aquí, creo ¿Veis? Polvo mágico Con papi Voy a coger algo de piedra Voy a coger algo de piedra A de misca Y leña Esto lo tengo que haber hecho antes, pero bueno Ahora voy a tener que ir lentito Pero bueno, da igual No sé qué I lo que voy a hacer No sé qué No sé qué Lo que voy a hacer Así que me voy a hacer ¿Será por madera trabajada? ¿Será por cuero? Vale, lo tengo reparado. Esto lo vamos a hacer aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pica. Pues arraca. Ramita. No palo. Ramita. No palo. Ramitas, ramitas, ramitas. Vale. Bueno, a ver, espérate. Lo voy a dejar aquí mismo. Voy a dejar esto, esto y esto. Y la sangre esta y esto. Pero lo meto todo bien. Ahí sí tenemos suerte. Encontramos una zona al lado del obelisco que podamos dejar la sala en mapa. Es que no quiero caer en el error de antes, tío. Porque es que antes me fui para allá y tuve que estar picando piedra y ladrillo por allí. O sea, piedra y leña un montón. Y ves que pasó. Y encima me tuve que regresar porque me quedé sin... Siempre se me olvidó encenderlo, tío. Me quedé sin la mierda esta, eh. Tuve que venir a por acero para reparar y cuero. O sea, un tostón. Prefiero andar así un poquito más despacito. Por cierto. Perdóname, eh. Es que siempre se me olvida, tío. Siempre. Y así nunca vamos a tener las mierdas estas. Y aquí tenemos unos pocos metidos. Y aquí tenemos unos pocos metidos. Bueno, que voy a tener que ir por dentro. Vale. Mapa, bosque... Mapa, bosque... A este, ¿no? Sí. Vale. Aquí va a ser imposible. Aquí va a ser imposible. Es para decir que vamos a hacer... Casi en que vamos a hacer... Muy bien, Raúl La mierda de hacer Este Coño Habrá que hacer una estructura Bueno, voy a mirar ahí arriba A ver Qué mejor, ¿verdad? Muy bien, sí, muy bien Creo que va a ver ¡Oh, va a ver, está bien! ¡Oh, va a ver ahí arriba! ¡Oh, va a ver! Venga, por favor No me hagas esto Insuficiente contacto con el suelo Hostia Guau, 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 de puta madre Vale, 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 para, para ¿Qué hemos hecho? Ya tenemos 20 Voy a hacer una caja ¿Esto por qué nos da cordel esto? Ay, cállate, Raúl Me pareces con 12, ¿sabes? Nada más Nada más Estoy a punto de tirarlo todo, ¿eh? Estamos porc sare Venga, hombre Con todos los que tengo en casa, tío Que ande a esta altura, ¿sí? Pero es que no quiero tirar las cosas al suelo, tío Todas estas cositas no vendrán bien para la cocina nueva Seguramente haya recetas exquisitas Vale No me he venido cargado para nada, tío Me va loca Me podéis dejar en paz Justo, ¿eh? A ver, las piernas las hemos gastado Bueno, pues nuestra nueva sala de mapa Estamos bastante cerca Así que lo vamos a dejar por aquí, este capítulo ¿Vale? Y el siguiente ya vamos a darle, a darle a la brujita Vale, chicos Venga Me alegro de volveros a ver O a escuchar O a leer Chao Ahí va, va, la verdad Gracias, padre Muy bien Gracias, padre